Buen día, mi nombre es César Eduardo Ignacio Sánchez, les presentaré el trabajo titulado Funcionalidad Ecológica de los peces pericos y cirujanos en los arrecifes del Golfo de California bajo la asesoría del Dr. Oscar Trujillo Milán, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hablando de diversidad marina, los peces son uno de los grupos con mayor importancia. Habitan desde la zona costera hasta el mar abierto. En diversos hábitats, como sistemas de manglar, pastos marinos, arrecifes coralinos y rocosos, así como en la zona pelágica. Al menos el 40% de todas las especies de peces se encuentran asociadas a los ecosistemas de arrecifes. En estos sistemas, diversos grupos son registrados. Entre ellos, destaca por su funcionalidad ecológica el grupo de los herbívoros. Este grupo se caracteriza porque sus integrantes registran un consumo del 80% de algas en sus estómagos. Los herbívoros se subdividen en cuatro grupos funcionales. Los ramoneadores, los territorialistas, los excavadores o raspadores y los podadores. Primeramente, los ramoneadores son aquellos organismos que se caracterizan por usar su dentición para cortar y consumir algas filamentosas sin alterar el sustrato donde estas crecen. A su vez, los territorialistas son los peces que defienden un parche de coral y consumen las algas que crecen en él. Los excavadores son organismos que realizan la misma estrategia que los ramoneadores. Sin embargo, debido a su morfología mandibular, esta les confiere mayor fuerza y volumen, por lo que también consumen el sustrato. Por su parte, los podadores consumen macroalgas frondosas y la fauna asociada a esta. Globalmente, dos familias de peces herbívoros destacan por su funcionalidad ecológica, las familias acantúride y escárida. La primera, conocida como peces cirujanos, y de acuerdo a estudios recientes, son el grupo que controlan el equilibrio dinámico competitivo entre los corales y las algas, contribuyendo a la resiliencia de los mismos. Este rol evita que en los sistemas arrecifales se presente un cambio de fase, es decir, el cambio de dominio de corales hacia algas. En el caso de la familia escárida, conocidos como peces pericos, en zonas como el Indo-Pacífico, Australia y el Caribe, son reconocidos ecológicamente por la remoción de coral vivo y muerto, así como por el rol de transportar sedimentos. Estos roles ecológicos han sido descritos en arrecifes coralinos complejos, como la gran barrera de coral en Australia, o el arrecife mesoamericano en el Caribe. Sin embargo, hay pocos trabajos enfocados en estudiar a este grupo en comunidades coralinas y arrecifes rocosos poco estructurados, como los que existen en el Golfo de California. Por lo que este trabajo tiene como objetivo comparar la funcionalidad ecológica de los peces pericos del género Escarus, y del cirujano Prionurus punctatus, dentro del Golfo de California. El Golfo de California es un mar interior que se orienta en dirección noroeste-suroeste, entre las latitudes 32 norte a 23 norte, en la región noroeste de México. Tiene una extensión aproximada de 1.200 kilómetros. Este mar comprende tres zonas previamente descritas desde 1960. Estas son el Alto Golfo, el Área Central y la región sur. A lo largo de esta región imperan los arrecifes rocosos y son escasas las localidades que registran una cobertura de coral importante. Este trabajo consistió en una revisión bibliográfica enfocada a dos líneas. La primera, la funcionalidad ecológica de ambos grupos. La segunda, el estado de conservación de estos grupos en el Golfo de California. Como resultados de la funcionalidad ecológica, se encontró que los pericos en el Indo-Pacífico, Pacífico Central, Austral y Caribe, registran altas abundancias, grandes tallas y elevadas tasas de herbivoría. Aunado a ello, los pericos no solo consumen algas, sino que una gran proporción de sedimentos en forma de corales, localizando a este grupo dentro de los raspadores o excavadores. Como observamos, son un grupo eficiente en zonas con presencia de coral. Sin embargo, en arrecifes rocosos no se presenta este fenómeno. En ese sentido, ¿los pericos realizan esta misma función en el Golfo de California? Bueno, para responder a esto, los datos del programa de monitoreo ecológico realizado por Datamares desde 1998 a lo largo del Golfo de California, muestran que el herbívoro más dominante de esta región es un cirujano, Prionurus punctatus, el cual ha sido reconocido en la zona como un herbívoro estricto y pertenece al grupo de los ramoneadores, y se ha caracterizado como el principal responsable del control de la biomasa algal y del equilibrio dinámico de los arrecifes rocosos, lo cual permite sugerir a esta especie como el herbívoro funcional por excelencia para esta región, sustituyendo o generando una redundancia ecológica con las diversas especies de escarus. Considerando los datos de este monitoreo, en las siguientes localidades, Prionurus punctatus se posicionó como el organismo dominante debido a sus altas abundancias. Esta especie presentó un amplio rango de distribución, desde Santa Rosalía en Baja California Sur hasta Huatulco en Oaxaca. Prionurus punctatus fue la especie herbívoro dominante en Santa Rosalía, Loreto, el corredor que conecta Loreto con la Bahía de la Paz, La Paz, La Ventana, Cabo Pulmo, Los Cabos, Islas Marías y Huatulco. Aunque los pericos no son un grupo altamente representativo a lo largo del golfo, sí presentan una dominancia latente en localidades con presencia coralina, como Cabo Pulmo. Se registran cuatro especies de escarus, escarus perrico, escarus govan, escarus compresos y escarus rurelacios. Mismas especies que son capturadas en las pesquerías locales, aunque registran pocos estudios enfocados a su funcionalidad. Recientemente, en 2017, se determinó que escarus govan y escarus perrico son especies que desempeñan el rol de los raspadores y excavadores, respectivamente. Esto se determinó a partir de un análisis enfocado a su registro mandibular, osteológico y al modelaje predictivo de sus mordidas. Ambos organismos se sugieren como agentes bioerosionadores y removedores de algas, con una menor eficacia que Prionurus punctactus para este último rol. Por otro lado, el estado de conservación de estas cinco especies anteriormente mencionadas es de preocupación menor de acuerdo a la UICIN. Un tema muy relevante en el golfo son las pesquerías de escama, que se encargan de capturar todas las especies costeras a través de redes del malle u otras artes de pesca dañinas y poco selectivas. Los registros de Guajacalifornia Sur indican una tendencia positiva de explotación sobre los pericos del golfo, a partir de 1980 hasta la actualidad, lo cual ocasiona una presión antrópica sobre la salud directa de los arrecifes. Aunque estas especies son ampliamente explotadas en la región, son escasos los trabajos enfocados a ellas. Desde 1980, la importancia pesquera del grupo de los pericos ha aumentado, hasta desplazar a grandes pesquerías como la de tiburones, meros, pargos y huachinangos. Sin embargo, en el Caribe Mexicano se presenta otro escenario. Aquí se decreta la protección de 10 especies de pericos. Sin embargo, esta protección no trascendió más allá del Caribe, aumentando las probabilidades del descenso de las poblaciones debido a la presión pesquera, o incluso llegando a la sustitución ecológica de especies herbívoras dentro del Golfo de California. Un curioso fenómeno ocurre aquí en el Golfo de California. En esta región existen 12 áreas marinas protegidas, que protegen indirectamente a diversas especies, entre estas a los pericos y cirujanos. No obstante, esta protección es ineficiente y no se consideran a estos grupos como protegidos, caso que sí ocurre en el Caribe. Como puntos finales, tenemos que la familia Escaride se encuentra representada en la zona por Escarus Govan, Escarus Compresos, Escarus Perrico y Escarus Rubreláceos. Este grupo de los pericos presenta dos grupos funcionales en la región, los raspadores y los excavadores, los raspadores representados por Escarus Govan, mientras que los excavadores representados por Escarus Perrico. Para el caso de la familia Cantúride, esta se encuentra ampliamente representada por Priendurus Punctatus, especie que se ha registrado de hábitos alimenticios definidos para la región y a la que se le confiere la capacidad de controlar el estado de salud dinámico y el equilibrio entre los corales y las algas para esta región del Golfo de California. ¡Suscríbete al canal!